¡Felipe, querido! ¡Muy canchero está Felipe! ¡Con ganadores está Felipe! Sí, sí. Vamos a contar a los olivianos para no arriesgar. Un cuantito de animales, animalitos. Se encuentra el señor elefante con el camello. Le dice, ¿cómo le va, señor camello? ¡Qué gusto en conocerlo! El gusto es mío, le dice el camello al elefante. Ahora que lo tengo aquí, le dice el elefante, ¿le podría hacer una consulta? ¿Cómo no? Dice el camello. Explíqueme por qué usted en la espalda lleva las tetas. ¡Epa! ¡Qué pregunta, señor elefante, viniendo de usted, que en la cara tiene una poronga! ¡No, por Dios! ¡Feliz!